Konnichiwa gente y bienvenidos. Pues bueno, ya tenemos la actualización esta y nos han mentido alguna cosilla interesante en el modo entrenamiento. Black Mage me ha mandado un mensaje por Instagram y me ha dicho, oye tío, fíjate que tienes aquí la KRM, ¿vale? para probar y luego fíjateos, DRH, esto es lo que nos interesa. A ver, es la SKRH de toda la vida, ¿vale? Pero bueno, ya la tenemos aquí y ya podemos empezar a juguetear un poquito con ella y saberla manejar más o menos para cuando la saquen. La verdad es que me ha molado bastante. Haremos una guía de arma, ¿de acuerdo? De esta, porque obviamente practicarla aquí o probarla aquí no es lo mismo, pero bueno, que sepáis que ya la tenéis aquí para probar. Fijaos que el cargador es de 20 y me imagino que el cargador ampliado la dejarán unas 28 más o menos. Entonces, algo también bastante chulo de este arma es que os dejo por ahí esta imagen y en principio este, digamos, accesorio de balas va a ser solo para este arma, tengo entendido, ¿de acuerdo? De todas formas lo comprobaremos bien. Pero parece ser que lo que va a hacer es darle un poquito más de daño. Entonces, este arma, fijaos que esto, por ejemplo, que está a 12 metros, ¿vale? A ver si pasa esto. 1, 2, 3, son 4 tiros, ¿vale? 4 tiros para matar a alguien ahí. Vamos a probar allí. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 tiros en 35 metros y entonces deduzco que aquello que estará a 54 serán 6. 2, 3, 4, 5 y 6. Pues bueno, estaríamos hablando que con esas balas del atrapen sería seguramente una bala menos. Entonces, eso significa que algo que esté, por ejemplo, aquí, 1, 2, 3, 4, seguramente matemos de 3 balas, ¿eh? O sea, vale, le he metido una opacidad a tope al de recargar y vamos a ver si nos podemos fijar. Son 2 segundos de recarga. Sí, 2 segundos de recarga sin el cargador rápido, o sea, está más o menos en la media. Y vamos a ver ahora lo que es el retroceso. Vamos a ponernos como siempre hacemos aquí. Voy a apuntar a esa mancha y sin controlarlo. Uf, la verdad es que el retroceso es bastante tocho porque fijaos que no solo es el vertical, sino el problema es el horizontal, ¿vale? Pero tampoco se va en exceso. Creo que va a ser bastante parecido al del AK-47, ¿vale? Además este arma va a tener mucho daño. Entonces creo que va a ser como la competidora, ¿vale? del AK-47, lo cual me mola mucho porque no había ningún arma que fuese de ese estilo. Lo que pasa es que el, fijaos que no tenemos grip ni nada, ¿vale? Pero no parece que vaya a ser quizás, no sé si incluso un poquito más fácil, tío, de controlar que el del AK. O más o menos igual, la verdad es que ya lo comprobaremos cuando la tengamos bien. Pues a ver, como estáis viendo ahora mismo, el retroceso de este arma y del AK, lo que he hecho ha sido cogerla de aquí mismo, o sea, no tiene grip, no tiene absolutamente nada. Y lo que pasa es que la he dejado en 20, ¿de acuerdo? de munición porque esta tiene 20 y no 30. Y como veis yo creo que sí que va a ser más fácil de controlar este arma que el AK, ¿eh? O sea, no parece excesivamente complicada. Y luego en el tema del disparo de cadera, ¿vale? Si más o menos la intentas controlar, ¿vale? Quiero decir, si más o menos intentas que se quede un poquito en el centro, no está mal, no está mal. Creo que me da que está un poquito por encima de las demás, o sea, no creo que esté mal. El disparo de cadera de este arma creo que va a ser uno de los mejores, obviamente teniendo en cuenta que estamos hablando de un rifle de salto, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, no lo veo mal. Y luego el bono de Hawkeye, ya sabéis que tiene el canal este de YouTube y el tío es un crack, ha hecho también los disparos por minuto que hace. Y el AK-47 hace 548, esta hace 571, o sea, está por encima. Y luego ha puesto, por ejemplo, la LK-24 que hace 628, o sea, que estaría un poco en la media de eso. Pero bueno, como va a tener un montón de daño, ¿vale? Y sobre todo con el accesorio este, creo que puede ser muy muy interesante y quizás una buena sustituta del AK-47. Pero bueno, todo esto, por supuesto, lo veremos cuando salga el arma y le metamos caña. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. ¡JANE!